A lo largo de la costa de Otranto, la Grota de Chervi se encuentra cerca de la ciudad de Portobadisco. Es una cueva costera definida por el National Geographic como la Capilla Sixtina de la Prehistoria, debido a la presencia de numerosas pinturas que datan del Neolítico y que decoran las bóvedas y las paredes. El sitio fue descubierto en febrero de 1970 por el grupo espeleológico salentino Pascuale de Laurentiis. La cueva está estructurada en tres largos corredores que se extienden por varios metros bajo tierra en túneles, entornos y caminos internos que se comunican entre sí. En el interior hay un importante manifiesto artístico de la civilización neolítica, completamente realizado con el uso de guano de murciélago y ocre rojo. Aproximadamente 3.000 figuras estilizadas han sido catalogadas por un complejo ciclo iconográfico prehistórico que data de hace entre 8.000 y 5.000 años atrás. Para dar el nombre a la cueva son las numerosas escenas de caza que se caracteriza por la presencia de siervos común en la zona del Salento. Los sujetos representados son múltiples. Las circunferencias decorativas son significativas interpretables como representaciones de las tribus y sus líderes que se reunían alrededor de ellas. Imágenes con un contenido simbólico y en algunos casos mágico, enriquecido con decoraciones geométricas. El pictograma más famoso de la cueva es lo shamano, muy probablemente la representación estilizada de un hechicero o un dios danzante. En la antigüedad, el sidio tenía que estar vinculado a los ritos sagrados y propiciatorios, un legado de la cultura religiosa de las poblaciones neolíticas del Salento. Hasta la fecha, la cueva de los siervos no puede ser visitada por el público en general a fin de preservar el frágil medio ambiente y los importantes monumentos prehistóricos que allí se custodian. La cueva de los siervos no puede ser visitada por el público en general. La cueva de los siervos no puede ser visitada por el público en general.